La parroquia Angochagua con todas sus comunidades, Chilco, Cochas, La Magdalena, La Rinconada, Angochagua y Zuleta recibieron la visita de Monseñor Walter Maggi, obispo de la diócesis de Ibarra, la tarde del sábado en la iglesia de Zuleta. Un acto de bienvenida se desarrolló en torno a la visita pastoral. Pues hablando hace un momento con el doctor Sandoval, me decía este es un día histórico y es así porque pues estamos recibiendo una visita muy especial y lo que nosotros más deseamos Monseñor es que comparta en estos días que va a estar aquí con cada uno de nosotros. Estamos pues contentos, estamos emocionados. Muchas de las personas que usted ve aquí pues han tenido hasta hoy muchas ganas y muchos deseos de poder conocerle y hoy están cumpliendo ese sueño porque queremos ver y eso es lo que estamos viendo en usted la presencia de Cristo entre nosotros. Con alegría y presentaciones artísticas propias del sector en las que se reflejó la cultura y costumbres de la parroquia fue el acto de bienvenida. Presentaciones dancísticas y al ritmo de la canción en las lomas de Zuleta propia del lugar se homenajeó la llegada de la autoridad eclesiástica. Las palabras de acogida no se hicieron esperar. De nuestro Monseñor Walter Maggi va a ser el espíritu y el corazón que la parroquia de Angochagua necesitaba para sus habitantes. De que la bendición de Dios Todopoderoso sea para el bienestar y el progreso de todas nuestras familias, de nuestras comunidades. Para nosotros es muy emocionante conocerlo. En verdad deseamos que su presencia en nuestra comuna llene de muchas bendiciones a nuestro pueblo y que esta visita aumente la fe en ellos y el amor en los corazones. El compartir de Monseñor en la parroquia forma parte de la agenda pastoral programada por la diócesis con el objetivo de extender la fe católica a través de la evangelización. El lema de la visita es, entre ustedes como aquel que sirve. Esta visita es la primera del 2015. Ya, para que descubramos la fuerza del don, bendita que el compromiso es, el compromiso de los acelerados. Acto seguido se celebró la Santa Misa. En la homilía Monseñor pidió a las personas que juntos reflexionen para poderse proyectar en bien y progreso de los niños, jóvenes y ancianos de sus comunidades. Además recalcó con una reflexión que nadie se va de su casa si en la casa hay vida de la casa, haciendo referencia a las personas que por diferentes circunstancias se han alejado de la comunidad católica. El señor obispo hoy en la Santa Misa dio una excelente catequesis de lo que es el domingo. Entonces, pues yo creo que nos ha invitado a que toda esta semana lo llevamos como un domingo, es decir, que celebremos la presencia de Jesús entre nosotros. El representante de la iglesia permanecerá en la parroquia hasta el próximo domingo y durante la semana se desarrollarán varias actividades con las familias de cada comunidad. Entre estas actividades, la visita a los enfermos será prioridad para Monseñor. Nos invitamos a todos los moradores de nuestra querida parroquia de Angochagua y nuestras comunidades a que participemos vivamente en estos días de la visita pastoral y que sea un día en el que nos enriquezcamos en nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Con imágenes de Marlon Chiliquinga desde Zuleta, Parroquia Angochagua, Paola Rodríguez, Prisma Informativo.